Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la tente ¿Y dónde está mi gente? Si, eh, eh, eh Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la tente ¿Y dónde está mi gente? Si, eh, eh, eh Un, dos, tres, ruego Worldwide, withy, 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 jake, balfin, man Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere, me quiere, me quiere Cuando la mañana viene, cuando vemos lo que nos ha convertido En la luz de la luz de la luz, en el fuego que empezamos Cada argumento, cada palabra, vamos a tomar Porque con todo lo que ha sucedido, creo que vamos a romper la historia Y solo por un minuto, solo por un minuto Y solo por un minuto, solo por un minuto, todo lo que ha sucedido ¡Gracias!